Punto por punto. Sí, yo creo que es importante, mira, de por sí nos catalogan como diputados flojos, por no llamar otra palabra, ¿no? Y lo estamos haciendo al último, como un buen mexicano, ya paremos de hacer esas prácticas del mexicano al último, ¿no? Ya seamos más productivos, más iniciativos en las construcciones. ¿Por qué hasta ahorita, Javier? ¿Por qué no lo hicieron durante un periodo en su momento? ¿Por qué periodas hasta cuatro o cinco días de que termina la legislación? Yo estoy en contra, estoy en contra, la verdad, de que los legisladores tomen esas atribuciones. Estoy de acuerdo que están en sus derechos, pero ya es importante que también analicemos de profundidad los temas, lo consultemos con la ciudadanía y que también le demos una opinión, Javier, no hacer lo que el Congreso tiene que hacer, ¿no? Yo creo que llegamos por un apoyo de muchísima gente y nos debemos mucho respeto ante la ciudadanía y hasta la gente que nos puso en el lugar. Yo los invitaría a que nos reserváramos a la aprobación, que consulten. Si lo pueden esperar a la siguiente legislatura, pues mejor la consultamos y que se lleve una aprobación. Oye, un análisis profundo es lo que yo invito, porque yo creo que lo están generando en un tema de vapor, lo están generando con condiciones de particularidades o entre amigos para sacar posiciones. Yo creo que eso no es importante en un Congreso. Ya los Congresos deben de cambiar.